Siento una sensación muy especial, cuando entré ahí al comedor estaban todos los muchachos y bueno, es una ilusión que tenía estar en el Mundial. Pero bueno, esto ya está todo, son las cosas del fútbol, las reglas del fútbol, que la acepto muy bien porque el técnico Basile tenía que elegir entre grandes jugadores. Bueno, eligió un grupo, yo lo único que me queda es desearle muchísima suerte porque voy a ser el hincha número uno de la Argentina y sé que van a llegar muy lejos. ¿Cómo te está yendo en Chile? Muy bien, gracias a Dios. Llevo jugado cinco partidos, he hecho seis goles. Realmente estoy muy contento, estamos primeros en el campeonato y eso nos deja contentos a todos los muchachos argentinos que estamos acá, que estamos jugando muy bien, un equipo muy lindo, un club muy, decía lo europeo, que nos están tratando de maravilla y bueno, esperemos buscar todo lo que ellos quieren, salir campeones porque realmente armaron el equipo para eso. ¿Me extrañás boca? Sí, seguro, se extraña, porque fue un... Para mí, justamente lo comentaba con mi señora, que fue un golpe muy duro porque no esperaba irme de boca para nada, porque yo esperaba quedarme un poco más y bueno, las cosas se dieron así, se dio todo muy rápido, muy raro también un poco y bueno, estoy ahora en Chile y realmente se extraña mucho por la gente, más por la gente porque sentía el calor ahí cuando entraba la bombonera y me trataron muy bien.